Hola, hola queridos amigos, soy el tío Ariel y en este día vamos a bailar, vamos a mover todo nuestro cuerpo. Así que si estás listo, prepara tu agua, prepara una toallita para secarte y prepárate para pasarla bien con el tío Ariel. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Puedes aplaudir. Te puedes estirar. Te puedes agachar. Te puedes dar la vuelta. Puedes saludar. Hola, ¿qué tal? Puedes apatear. Te puedes estirar. Te puedes agachar. Te puedes dar la vuelta. Puedes saludar. Hola, ¿qué tal? Puedes aplaudir. Hola, ¿qué tal? Puedes apatear. Muevo la cabeza de aquí para allá. Muevo la cabeza al ritmo del compás. Muevo la cabeza y vuelvo a empezar. Muevo los hombros de aquí para allá. Muevo los hombros al ritmo del compás. Muevo los hombros de aquí para allá. Muevo los hombros y vuelvo a empezar. Muevo los hombros y vuelvo a empezar. Muevo la cadera de aquí para allá. Muevo la cadera al ritmo del compás. Muevo la cadera y no puedo parar. Muevo la cabeza de aquí para allá. Muevo la cabeza de aquí para allá. Muevo los hombros al ritmo del compás. Muevo los hombros y vuelvo a empezar. Muevo los hombros y vuelvo a empezar. Muevo la cabeza de aquí para allá. Muevo todo el cuerpo al ritmo del compás. Muevo la cabeza de aquí para allá. Muevo la cabeza de aquí para allá. Muevo el cuerpo y no puedo parar. Muevo todo el cuerpo y así va a terminar. ¿Estás listo para mover el cuerpo? ¡Sí! Tienes que prestar mucha atención porque si no, pierdes Y baila a lo loco, y baila a lo loco Y baila a lo loco, y baila a lo loco Alerta pendiente, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Tu cabeza se vuelve loca ¡Tres, dos, uno! Y baila a lo loco, y baila a lo loco Y baila a lo loco, y baila a lo loco Alerta pendiente, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Tu cabeza se vuelve loca ¡Y ahora! Tus hombros se vuelven locos ¡Tres, dos, uno! Y baila a lo loco, y baila a lo loco Y baila a lo loco, y baila a lo loco Alerta pendiente, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Tu cabeza se vuelve loca, tus hombros se vuelven locos Y ahora tus brazos se vuelven locos 3, 2, 1 Y baila lo loco, y baila a lo loco Y baila lo loco, y baila a lo loco Alerta, pendiente, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Tu cabeza se vuelve loca, tus hombros se vuelven locos Tus brazos se vuelven locos Y ahora tus bombas se vuelven locas 3, 2, 1 Y baila lo loco, y baila a lo loco Y baila lo loco, y baila a lo loco Alerta, pendiente, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Tu cabeza se vuelve loca, tus hombros se vuelven locos Tus brazos se vuelven locos, tus bombas se vuelven locas Y ahora tus rodillas se vuelven locas 3, 2, 1 Y baila lo loco, y baila a lo loco Y baila lo loco, y baila a lo loco Alerta, pendiente, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Tu cabeza se vuelve loca, tus hombros se vuelven locos Tus brazos se vuelven locos, tus bombas se vuelven locas Tus rodillas se vuelven locas Y ahora tus pies se vuelven locos 3, 2, 1 Y baila lo loco, y baila a lo loco Y baila lo loco, y baila a lo loco Alerta, pendiente, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Tu cabeza se vuelve loca, tus hombros se vuelven locos Tus brazos se vuelven locos, tus bombas se vuelven locas Tus rodillas se vuelven locas, tus pies se vuelven locos Y ahora tu cara se vuelve loca 3, 2, 1 Y baila lo loco, y baila a lo loco Y baila lo loco, y baila a lo loco ¡Epa! ¡Sí, sí! ¡Los ñiques en la casa! ¡Y baila a lo loco! En mi cara tengo boca y nariz Tengo dos ojitos para verte a ti Dos orejas para oír Y galletas para hacer En mi cara tengo boca y nariz Tengo dos ojitos para verte a ti Dos orejas para oír Y cachetes para hacer Esta es mi boca Esta es mi nariz Estos dos ojitos para verte a ti Estas orejitas sirven para oír Y estos dos cachetes hacen ¡Pum! 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 En mi cara tengo boca y nariz Tengo dos ojitos para verte a ti Dos orejas para oír Y cachetes para hacer En mi cara tengo boca y nariz Tengo dos ojitos para verte a ti Dos orejas para oír Y cachetes para hacer Bueno Bueno amiguitos Ahora nos vamos a despedir Así es que arriba el brazo Movamos la mano y Con mi mano digo Chao, chao con mi mano digo chau 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 con mi mano digo chau chau amiga chau amigo con mi mano digo Chao, chao amigos Chao Chao, chao Chao, chao 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 muñeco Queridos amigos Acabamos de terminar Pero no te preocupes Vamos a seguir subiendo más contenido Para que puedas moverte en casa Solamente te pido que puedas darle me gusta Suscribirte a mi canal Y así poder disfrutar de muchas actividades Con el tío Ariel Así que queridos niños y niñas Nos vemos en nuestro siguiente video Moviéndonos con el tío Ariel Y recuerda Un niño que se mueve Es un niño que aprende Chao